Autoridades del Hospital de Niños Benjamín Blum inauguraron la remodelación del área oriente del servicio de oncología. Esto contribuirá a mejorar las condiciones del espacio físico donde los pacientes reciben atención. Guadalupe Landaverte tiene varios meses de acompañar a su hijo a recibir el tratamiento contra el cáncer. Ahora dice que la espera para ambos será más cómoda. Fue bien porque es un poquito más mejor, siento yo, tener un cúbico cada uno, cada niño. Está un poquito más mejor así, siento yo. Se siente mejor que las sillas de plástico, es así, es así, ya descansa un poquito más uno. Los trabajos de remodelación incluyeron la instalación del sistema de aire acondicionado especial con control bacterial, nuevas camas, adecuación de farmacias y la habilitación de baños para los pacientes. Ahora tenemos más ventilación, más espacio, más limpieza, técnicamente está mejor equipada también. La Asociación de Padres de Niños con Cáncer se mostró agradecida con la empresa que donó los fondos, pues aseguran que la inversión ayudará a estos pacientes a avanzar en su recuperación. Igualmente estamos agradecidos con el Hospital Bloom por la calidad humana y por todo el amor, el profesionalismo, que el cual nuestros hijos son atendidos durante su proceso. Los trabajos iniciaron en diciembre del 2017 y finalizaron el 27 de diciembre del año pasado. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.